12 de febrero de 1947 se reconoce el derecho de la mujer de votar y ser votada. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de adición al artículo 115 constitucional para la participación de las mujeres en las elecciones municipales como votantes y como candidatas, de forma de gran avance en la democratización al reconocer los derechos político-electorales básicos de las mujeres. Instituto Polimense de Radio y Televisión